Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero, no molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina, ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una que otra camisita y una bolsa de lujito Comenzamos desde abajo Elimine la reversa y pa' delante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rago porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente si surge una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones a vista por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipo Y van arriba Si señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cachetada guante blanco creo mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayudo a los de siempre No arrimo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipón Y van pa' arriba Si señor Y van pa'不用 No arrimo a cualquier alemán Que solo se ve connecting Y van pa' arriba Y van pa' arriba Y van pa' arriba Y van pa' arriba Gracias por ver el video.